Música En el momento que yo estaba terminando la secundaria nos ofrecieron los folletos de la universidad que se abría en 2011 y lo que más me pareció interesante era enfermería y arranqué y bueno, a lo primero medio que tenía mis dudas pero después me fue gustando más la carrera Siempre quise estudiar enfermería pero no podía acceder al momento de anotarme tenía todas las expectativas y todas las dudas también La universidad la elegí porque me quedé cerca de mi casa tengo 15 minutos de viaje, mi casa está acá así que las facilidades son muchas no es lo mismo estar a 15 minutos que tener un viaje de dos horas y de vuelta todos los días Cuando se abrió la universidad fue una oportunidad una oportunidad para obtener eso que yo quería Soy la primera persona de tres generaciones que conozco que obtuvo un título universitario Hay muchos profesores que también tienen buena predisposición que te apoyan en todo, que están encima tuyo que por ahí eso también en otras universidades no se da al ser un grupo más reducido en esta universidad tenemos esa posibilidad del apoyo de los docentes Te enseñan más que nada la parte humana de esto Nosotros creo que desde el primer día que nos sentamos en la universidad nos dijeron que enfermería es ser humano ayudar al otro, cuidar del otro, con conocimiento Y ahora por suerte si contamos con buenos lugares para ir a hacer las prácticas y también hacen pasantías nos dan la posibilidad por ahí en verano si queremos hacer voluntariados también nos dan esa oportunidad Es muy productivo porque vos vas aprendiendo vas aplicando la teoría en la práctica Me imagino trabajando en la zona sobre todo porque hay muchos hospitales acá cerca Uno quiere trabajar en su localidad para su gente porque nosotros ya nos debemos a la comunidad digamos, ¿no?